Si te podrás osentar, pero nunca dirás Que te quede quererte No tengas duda de mí, que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a tener otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui Y me dejé volar Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Ay, ay Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte